Hola chicos, bienvenidos a otro video de Software Gardens, yo soy Victor y bueno en este video vamos a hacer otro update rápido del tanque, de como va quedando, de hecho en el fondo ya estaba un poco lleno, bueno quedó un poco lleno, ya está completamente lleno, ahorita está un poco sucio los cristales por todo el agua que se derramó, etc. Y que se queda como pegajoso, aceitoso, pero les voy a mostrar rápidamente como va quedando todo y bueno ahorita ya es cuando viene la larga, espera de unas 5 o 6 semanas aproximadamente para que todo el ciclo del nitrógeno se cumpla, que es lo mismo que la maduración del tanque. Y bueno les voy a mostrar como va quedando ahorita, el tanque ya está completamente lleno, como pueden ver igual ya empezó la primera parte de arena, todavía nos falta una otra porque no es suficiente, la cama es un poco pequeña. Ahorita el wave maker de acá está como que moviendo demasiado, pero ya una vez que estén las rocas el movimiento del agua se va a calmar un poco y ya no va a ser esos huecos de arena. Ok, de este lado tenemos un wave maker, es un ecotec, un MP10, que va a ser la parte principal del flujo y del otro lado de la torre, no se alcanza a ver desde aquí, si no ahorita me cambio el otro lado. Ok, ahí hay otro wave maker, es uno pequeño, que igual va a ser este eventualmente reemplazado, vean como se ve, y lo que está en la torre del overflow es la tubería de retorno que está conectada igual a una dextra de ecotec. Y por acá, ya es lo que viene siendo el overflow, la torre del overflow con todas las panuras para que el agua llegue a esta parte, que es donde está el sun, como en videos anteriores. Ahorita ya está un poco más organizado, de todas maneras está un poco sucio y le faltan algunos detalles. Ok, aquí está la tubería de bajada, conectada a la bomba, que les digo, a la dextra, que este es el espacio exclusivo, o sea, el área de retorno, acá es donde va a estar la parte de llenado, y aquí en este compartimento que ahorita está completamente vacío, es donde va a estar toda el agua de ósmosis, que eventualmente va a estar rellenando por medio de este flotador, que ahorita, de hecho, se pasó el nivel del agua y está sobreflotado, no sé cómo decirlo. Por acá atrás tenemos la bomba del chiller, que el chiller va a estar acá. Todavía no se enfoca en cuanto al chiller, todavía falta hacer la conexión, pero en el proceso de maduración no importa que el chiller esté conectado o no, y ya el chiller va a importar demasiado cuando entren todos los animales. Ok, entonces la tubería va a pasar por allá, acá tenemos el esquimen, ahorita no está funcionando. El esquimen y, como les comentaba en el video de cuando hicimos el SOP, aquí va a estar en la parte del refugio. Y bueno, hay la sección para las mangueritas del sistema autodisificador, que está acá atrás, igual conectado. Y todo va a ir por el hoyo que se ve allá. Después, regresando a la parte del SOP, vamos a sacar la última puerta, donde puede falta ordenar un poco, principalmente todos los cables, para que sea más limpio. Ok, aquí tenemos el VL Weight Maker, les digo, el P10 y acá, la sección de los calcetines, que aún le va a faltar una pequeña modificación, porque el nivel del agua se está subiendo, entonces la idea va a ser, lo más seguro es hacerle otros sellos al acrílico para que el nivel empiece a bajar, o estar cambiando los calcetines más constantemente. Y bueno, por último, acá es donde está la sección de todos los cables, que todavía igual les digo, falta por ordenar. Pero acá es donde va a estar conectado todo esto. Aquí chicos, es un buen de calor aquí, ahorita. Entonces, así es como se ve un poco de lejos. Ok, este, wow. Ahorita empecé a sudar demasiado. Hasta aquí vamos a dejar ahorita el update. Todavía va a venir este, todo el proceso de maduración. De unas 4, de unas 5 a 6 semanas. De todas maneras voy a hacer otro update cuando ya toda la, el agua empiece a crecer ahorita, y cuando se monten las lámparas, que igual faltan. Y también cuando ya empezamos a meter todas las rocas para el aquascape. Entonces, aún hay bastantes updates de cómo va a ir quedando este tanque, pero hasta ahorita, este, me está gustando demasiado. ¿Qué opinan ustedes?